¡Suscríbete al canal! La verdad es que primero agradecida con Dios por la oportunidad que me da de estar en la posición en la que actualmente me encuentro. Efectivamente soy secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas y estoy presidiendo la subcomisión de dictaminación de la Comisión de Asuntos Indígenas. Me toca dictaminar todas las iniciativas de ley y puntos de acuerdo que se nos mandan. Soy secretaria también de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Soy integrante de la Comisión de Salud. Me toca también ver temas y ahí tengo varias causas que he enarbolado por el tema de donación de sangre. Estoy integrando también la Comisión Especial de No Discriminación, la Comisión Especial también contra la trata. También estoy en la Comisión Bicameral de la COCOPA que es surgida también en base a los acuerdos de San Andrés Larraiza que se firman y que pues se refiere al conflicto que hay en Chiapas con el ZLN. Sí, que finalmente sigue latente. Sigue latente. La verdad es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede seguir estallendo porque así ha habido mucho, pues sí, no se le ha dado seguimiento que se debería de hacer por parte del Estado. Y cómo olvidar ese primero de enero del 95 fue, o del 94, si mal no recuerdo. Pero bueno, en este tema legislativo, ¿qué has aprendido desde el momento en el que llegaste hasta ahora y qué has aportado como legisladora y más aún para el Estado de Oaxaca? Mira, hemos estado trabajando en el Estado de Oaxaca, logramos trabajar en conjunto todos los diputados de todas las bancadas y logramos un incremento en el presupuesto tanto el año pasado como este año que pasó. Entonces, somos los únicos diputados, a diferencia de otros estados, entre otras entidades que nos organizamos, nos unimos y nos sumamos y logramos un incremento en nuestro presupuesto de la federación. Nos hemos metido en los temas tan sensibles como la donación de sangre. Tengo ahorita un tema que estamos peleándolo en la Cámara de Diputados para ya buscar y poner por el tema que sea una donación altruista y ya no hablaremos de sangre por reposición. Las cuotas que se les piden y que yo me he peleado mucho con la directora del Centro Transfusional, Julieta Rojo, y se lo he dicho al doctor Narro. Siempre cuando me tocó la comparecencia con el doctor Narro, me dijo, ya sé de sus problemas con la... Le digo, pues, es que es una persona muy insensible que me dice que la OMS, o estamos obligados por la OMS, perdón, para que nosotros, México, para el 2020 debemos de tener el 100% de sangre altruista, no por reposición. Y nosotros nada más, el 3% es altruista y todo lo demás es sangre por reposición. Si acaso, hace poco tuve la oportunidad de donar sangre y decían, bueno, al, no sé, al año llegan creo 10 personas de manera voluntaria a donar sangre, ¿no? Entonces, dije yo, es un déficit impresionante en ese tema. Sobre todo porque cuando hacemos, hablamos de sangre por reposición, obligamos a... hay mucha pérdida de insumos. ¿Por qué? Porque las personas mienten en las encuestas con tal de pasar ese filtro. Pero donde ya no puedes mentir es cuando viene el estudio de la sangre. Claro, ahí sí... Ahí ya no hay vuelta atrás. Sí, sí, te reprueban, te reprobaron porque ya no hay modo de hacer nada. La verdad que sí. Y aparte también, aunque pasen todos esos filtros, todavía hay un riesgo porque la sangre que se le da a la persona no es la sangre que te extraen en el acto. Te dan la sangre que ya está en el banco y la sangre que te extraen en el acto la siguen analizando. Es para reponerla. Es para reponerla. No es para pase automático. No, no es porque... Digamos, no la de mi hermano que me acaba de donar y se me van a poner. No, no, no. Si no es la de otra persona. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la misma sangre, de la sangre se sacan tres componentes. Entonces tú estás donando lo que tú donas, le puede servir a tres personas o a más. O a más, exactamente. Lo que tú estás donando. Entonces, desafortunadamente del sector salud hemos tenido la desfortuna de que no todos coinciden conmigo. En que es necesario pugnar por una donación a una autoridad de sangre. He tenido muchos conflictos con un tema tan sensible. Yo me he peleado precisamente en esos temas con la directora del Centro Transfuncional a nivel nacional. Y le digo, es que vaya a Oaxaca. Y dice, es que aquí no sobra sangre. Le digo, no, vaya a Oaxaca. Y si sobra sangre, entonces, ¿por qué a las personas les piden tráeme 99 donadores? Dame 15 donadores. Me he peleado con ella. ¿Tanto sobra? No llegan a pedir. Hay personas que cuando ya, pues a veces estamos hablando de padecimientos más grandes, en los que se les tiene que dar sangre. Entonces, se les va acumulando y ya me ha tocado casos en los que piden 90 donadores. Entonces, yo lo he platicado con ella. Si te cuestan trabajo 5, pues ahora imagínate 99. No, ¿por qué pierdes? Estás hablando que tienes que ver, es pérdida de insumos. De los 90 que tú tengas, no todos van a pasar el filtro. Desde luego. Porque tienes que tener ciertos requisitos. Por eso es muy importante el donador voluntario. Porque el donador voluntario se prepara mentalmente y físicamente. Y ya tiene uno incluso una credencial que te acredita como donador altruista. Y que obviamente tienes que ser responsable para acudir. En tu vida. Así es. Para poder donar sangre. Para poder donar sangre. Entonces, esa es una de las causas que también hemos estado peleando allá en la Cámara. Hemos sido sensibles con varios temas. Siempre les he dicho, soy muy crítica. Entonces, soy constitucionalista. Entonces, a diferencia de varios compañeros, digo, a mí no es pásalo y lo firmo. No, yo no te firmo algo si no lo he revisado. Si no lo lees. Si no lo leo. En árbol o causas también de otros diputados que veo que son buenas. Vamos a rescatar algunas causas. Entonces, buscamos la manera en las comisiones de lograr que estas propuestas, cuando son buenas, tratar de irlas adecuando. He tenido muchos conflictos también. Porque tenemos un control excesivo. A veces me he peleado con la Secretaría de Salud, así como he peleado con otras secretarías. Porque me dicen, esto no lo puedo hacer diputada. Esto tampoco. Entonces, ¿de qué sirve que sea legisladora? Se supone que mi función es hacer leyes. Y si tú como secretario me vas a decir qué puedo o qué no puedo hacer. Entonces, te acuerdas en tu libertad y ya no ejerces la acción que deberías como diputada. No hay dependencia en los poderes. Desafortunadamente tenemos muchos conflictos. Me han llegado conflictos en los que yo he dicho últimamente, tu opinión no es vinculatoria. No estoy obligada. Entonces, hay muchas iniciativas muy buenas que no han podido salir por estos problemas. No hay una independencia al 100% de los poderes. Peleamos, varios diputados llegamos a pelear. Me tocó una compañera. Me dice, mira diputada, vamos a trabajar el tema para que los defensores indigenistas, que sean traductores, defensores, que vamos a cambiar esta. Y me dice, podrán. Y le dije, no, deberán ser asistidos. No, es podrán, no. Es deberán, porque es obligación del Estado. Esa palabra cambia muchísimo. Le digo, yo le digo, soy abogada de profesión. Entonces, yo que siempre he peleado y decía, ¿en qué pensaba el legislador? No me lo voy a decir, los que somos abogados, ¿en qué pensaba el legislador cuando hizo esto? O sea, ¿qué le pasó por la cabeza? Pero cuando estás en esta experiencia te das cuenta que pasas varios filtros, que pasan varias manos, que llegamos a acuerdos, como tú decías hace un rato. Y que a veces, aunque tú traigas una propuesta, yo mi iniciativa estribaba en hacer campañas periódicas, y me decían, impacto presupuestal, y por impacto presupuestal no pasa. Entonces, no va a pasar. Entonces, agarras y dices, bueno, cedo y ya no hago todas las campañas. Incorpórenla en su plan anual de trabajo que tiene la Secretaría de Salud, que tiene que tener un plan de trabajo en el tema de educación para la salud, y que ahí lo incorporen. Claro. Bueno, está bien. Pero te digo, de poderlo haber hecho en un campo más amplio, te dicen, no. Se redujo. Se redujo. En el tema, traía mi iniciativa también en modificar la ley general de educación para también incorporar, para que los niños también se les inculcara. A ver, hablas de la mar, dices, el niño y la mar. Bueno, así como hablas del niño y la mar, ¿por qué no hablas de que el niño debe de tener esta sensibilidad de poder ayudar a otra persona donando sangre? El niño y la vida, simplemente, ¿no? Y no lo hacen. Y la comisión de educación simplemente dijo, no era importante. Y me la rebotó y no quiso, ¿eh? Y llegamos a acuerdos que me obligó a renunciar en mi iniciativa a modificar la ley general de educación. Yo le dije, es que el problema de la falta de donantes es que no tenemos la cultura y la cultura se forma en el niño. Claro. Tenemos que ensembrarle al niño. Hay un montón de mitos en relación con el donar sangre. Desde que engordas, desde que te puedes contagiar de algo, desde que la van a vender, no sé. Hay muchos temas. Nos falta mucha educación y sensibilización. Y sí, yo por eso vi en mi iniciativa la posibilidad de modificar la ley general de educación. Sin embargo, la comisión de educación, el deputado de Hortensia dijo, no, no, no. Se ve que eres apasionada en las cosas que haces. Me apasiono mucho en lo que hago. Me gusta lo que hago. No pensaba ser legisladora. Y hoy que soy legisladora, peleo por lo que me gusta. ¿Te gustaría seguir siendo legisladora? Sí me gustaría. No me caso con la idea. Así como Dios me dio la oportunidad de serlo, tampoco si no continúo, no es un tema que me quita el sueño. Pero sí estar en la función pública. Sí me interesa la función pública, por supuesto, me interesa. Me gusta en el tema que he logrado el respeto de mis demás compañeros de otras bancadas, que a pesar de que soy un voto frente a una comisión, que a veces hay cinco votos del PRI, tres votos del Verde, cuatro votos del PAN, dos votos de MC, un voto de... Se toma en cuenta tu voz. Se toma en cuenta mi voz. Y muchas veces he llegado a generar esta disyuntiva y cambiar el sentido de decir, ¿saben qué? Se baja por esta razón. Entonces yo los confronto y les digo, denme argumentos. Le digo, porque si no me dan argumentos, yo no voy a apoyar a algo que no. Entonces, me ha gustado mucho hacer eso. A veces en la Comisión de Salud, que es cuando tenemos mucha pugna, el diputado, el presidente lo me dice, ¿cuándo? ¿Vale a hablar la diputada? No, diputada. Y yo le digo, mire, perdón, diputada, usted será muy médico. Le digo, pero yo soy abogada. Y a mí me toca aterrizar leyes cuando yo las ejecuto. Cuando a mí me toca la aplicabilidad de la ley. Entonces, por eso es que yo pugno, porque a usted como médico le interesa que cumpla esto. Pero a mí, le digo, cuando tú te toca enarbolar, aplicar una ley, a mí me interesa que la ley contenga esto. Y tal vez para ti la palabra deberá no signifique nada. Y para mí la palabra podrá no significa nada. A mí la palabra deberá sí significa algo y podrá no significa nada. Entonces, este juego de palabras, esta tabla que me dejó mi universidad, esta posibilidad que me dio mi papá para yo poder estudiar, la vocación siempre es el que quería ser abogada. Y me gusta. Si hay pasión en mi vida, es la abogacía. Y se nota. Me gusta mucho. Vámonos a una pausa. Gracias por su compañía a través del canal 071 de ICI, conociendo a Karina Sánchez Ruiz, diputada federal por Nueva Alianza. Gracias. 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 Gracias.